Al interior de un centro de rehabilitación de Lázaro Cárdenas, un interno fue localizado muerto con múltiples golpes. Sin embargo, otro paciente del mismo lugar falleció horas antes, en un hospital donde su familia lo trasladó, al encontrarlo en pésimo estado de salud. Por ambos casos, las autoridades requirieron a seis trabajadores y al encargado del sitio. Primeramente trascendió que esta mañana el personal de la Fiscalía General del Estado acudió a la Clínica de Rehabilitación Mar de Vida Oxford, ubicada en la calle Andador Puerto Real, de la colonia Segundo Sector, para realizar las actuaciones con respecto al deceso de Martín A, de 30 años de edad. El finado yacía en una de las habitaciones y al ser inspeccionado por los peritos se confirmó que presentaba cuellas de violencia en distintas partes del cuerpo, por lo que fueron requeridos seis trabajadores y el encargado del lugar y se aseguró el inmueble quedando asegurado. Aunado a lo anterior, se pudo conocer que se investiga la muerte de un segundo interno identificado como Oscar, de 22 años de edad, quien murió el martes anterior en el hospital del IMSS, donde recibía atención médica. En este caso, Oscar fue ingresado al nosocomio el pasado viernes 12 de abril, luego de que familiares de la víctima acudieron a visitarlo y lo encontraron en muy malas condiciones de salud, derivado aparentemente de diversos golpes, por lo que optaron por sacarlo y hospitalizarlo, pero lamentablemente no logró sobreponerse y falleció, informó para Red 113, Luzma Cervantes.